Ok, buenas, soy Toyota, me acabo de terminar el anime de Jisan, bueno, Jisan, Ba-san, Wakageru, el anime de los viejos que hacen jóvenes, y pues es lo que, no hay nada, digamos, que no te esperarías, literalmente, son dos ancianos que están trabajando, se encuentran la manzana de oro y rejuvenecen, y solo puedo decir que el final es definitivo, diciendo eso creo que puedes adivinar el final, vale, sí, no va a haber, no va a haber temporados, vale, son 11 capítulos, y la verdad, hubiera estado mejor, no sé, quizás que se hubiesen enfocado solo en ellos, porque así doliese un poco más, pero como se han enfocado mucho en los niños que sinceramente tenían, eran más entretenidos de ver, la verdad, para mí, de mundo de vista, la pareja de estos eran tan dulces que, no me, no, cuando son tan perfectos uno para el otro, la verdad, no, no, o sea, el mejor capítulo de alguna manera es cuando literalmente la abuela pierde la memoria, ese capítulo está muy bueno, aunque está muy bueno por todas muchas cosas, pero bueno, vamos a ir resumiendo los capítulos rapidito para que veamos pillando, porque no hay mucho que decir, o sea, no es una serie que nada más, sí, es una serie muy básica en la estructura, salvo el final, ¿no?, que finaliza bastante bien, porque no se dejan mariconadas y nada así, ¿no?, y bueno, pues nada, como he dicho antes, el capítulo empieza con estos pillando una manzana y al día siguiente son jóvenes, y bueno, aunque no lo digan, para mí que follan como conejos, ¿no?, y de repente, pues bueno, se lo cuenta todo el mundo, y porque esto es un anime, nada, no hay nada más que... ¡Ah! ha rejuvenecido, chachi pistachi, que tú fueses medianamente realista, estos tíos estaban sacados de sangre hasta por el ojete, ¿vale?, para intentar hacer la juventud eterna, pero nada, anime, no, así que bueno, bla, 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 primero luego van con lo de la... ¡Oh, no, la cultura ha cambiado, bla, bla! Lo mejor sería un momento en el cual la vieja le hacen la estafa de... ¡Hola, abuela, soy yo, yo! No, que fue una... No, coña, fue una... Eh, que se pasó a la otra escuela de aquí, el ore ore, no, el ore ore, soy yo, soy yo, es una estafa que hace mucho la gente, ¿no?, y aquí también en España pasó, se asintaron hacia mi abuela, eh, no picaron, ¿no?, pero sé que hay muchas viejas porque se sienten solos y es así, ¿no?, pero la vieja no le pillaron ni le atrapó, chulo. Y bueno, luego hacen esto, vemos como todos flipan por esto, vemos como los viejos se están ligando, nada, 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 nada fuera, digamos que... Sí, muy básico, ¿no?, todo, así para el capítulo. Sí. Y bueno, luego es muy interesante, ¿no?, que es que si se encuentran con esto, que es, digamos, el reloj de arena, ¿no?, de su vida, eh, ir a una vuelta, pueden volver a ser viejos. ¿Por qué ya hacen eso? Porque si no, no hay anime. Ya. Eh, así que, bueno, o sea, una vieja, hacen viejos, van cambiando por aquí, para allá, ¿no? No cuantan un poco el flashback de cada uno, la vieja es bastante sencilla, eh, es Kaguya-sama, ¿no?, es la hoy soy la heredera de un clan famoso, y me dijeron que no fuera con este. Así que me lo chingué en un santuario, ahí, truco, 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 truco. No es coña. No, 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 no es broma. No estoy exagerando, no, no, no es un chiste. Literalmente, cuando, eh, se dispone, cuando se van a pelear, ¿no?, la, la mujer, para evitar que, digamos, se lo chinguen, o la vendan a ella, se la, se lo viola. Sí. Es un santuario. Y luego lo ofrecían. Para mí que la abuela le dio un tan buen show que luego le dieron la romantana. Sí, sí. Pero bueno, eh, también vemos como juegan a juegos de terror, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, lo de la vieja, ¿no? Y bueno, después de esto se ve que se murió el padre, entonces cayó la desgracia y nadie quería aceptar, salvó el tío, ¿no?, que él sí que, sí que la quería, y ya está. El clásico, ¿no? Y bueno, pues, eh, bueno, comen dulces, cosas que nos parecen de viejos, ¿no?, nos cuentan su historia, como he dicho antes. Hacen mucho esto de ir flashback, no flashback, ¿no? Eh, cuando ya te he contado todo en un segundo lo que pasa, ¿no? Hablan de qué pasará cuando el reloj se acabe, ¿no? Eso pega mejor después de un par de capítulos, ¿no? Pero bueno, luego tenemos las tres secundarias. Los niños randommente de mierda, que a nadie puto le importan, puto relleno. Eh, y luego están los nietos. Primero tenemos al nieto del rival. Se quiere ligar a la nieta. Y le falta darle condones para que se la folle. No coña. Me gusta más este gilipollas con la nieta que la pareja principal. Tienen muy buena química, la verdad. Tienen muy, muy, muy buena química. En serio. Y le gusta Sundere. Es una niña Sundere. Y se encuentra con alguien y quiere estudiar medicina. Ya está, ese es todo su personaje. Es jodidamente simple. No hay más. La niña es más indiante. En serio, la otra. Aparte sale más. ¿No? Es la niña que siempre está con esto, ¿no? Luego van a un capítulo de... Se van a un festival escolar de la nieta, se hacen el vestidito, porque nunca pudieron hacerlo por la guerra en Japón. Hacen fanservice escolar, fanservice del otro, les dejan bailando para que tengan chipeo, ¿no? Como he dicho antes, literalmente les falta darle condones a todos. Les falta. Es más, cuando nos enteramos de que la abuela violó al abuelo, nos enteramos por qué todos están en el mismo santuario y Dios les está retransmitiendo el show. No es coña. Dios les dijo, ¡Mira lo que hacían estos abuelos! ¡Dame otro capítulo, pirros! Y la heja puta cuando se lo lleva, se lo lleva al cuarto. Y porque los abuelos no nos dejaba que yo se la chinga, la abuela esta se la chinga. Es enojen. La parda. Pero bueno. Y entonces, una noche, ¿no? Cuando están viendo el reloj y tienen que cambiarse de aspecto porque tienen que hacer los papeles de no sé qué, ¿no? La abuela sin querer se tropieza y rompe el reloj, lo cual hace que regrese a su antiguo yo. Esta vez también, aparte de rejuvenecer su cuerpo, también rejuvenece su mente, lo cual lo vemos porque ahora tiene el pelo marrón. Y este abuelo me encanta. Porque la vieja se da cuenta de que lo que pasa es raro. Porque ella ha rejuvenecido, ¿no? Pero ella estaba en 1960, ¿no? Y de repente ve 2004 y ve cosas que, ¡Oh, manito! ¿Dónde están las piebras? ¿No? Como que, ¡Esto es mo... ¿What the...? ¿Eh? No sabe lo que está pasando, ¿no? Y me encanta como el tío está tranquilo, como tal y pascual. Y cómo se van haciendo lo normal. Ella se va adaptando, pero en ningún momento acepta porque no recupera nada, ¿no? Y hay dos momentos. El momento en el cual, eh... La anima, aunque no sea su madre, y se da cuenta el padre, ¿no? Está muy guapo. También el momento en el cual, eh... Van al santuario para intentar recordar. Y la tía dice, ¡Que nunca haría algo tan vergonzoso como tocarse las manos! Sí, momento japón virgen ultra. Es la misma paga que luego se lo folla en el santuario. La tía, ¡Ay, no! ¡Tocando en la punta de los dedos! ¡Ay, qué pecaminoso! Voy a romper la coxis con la... Sí, la abuela. No. Pero entonces tenemos, eh, dos capítulos, que son después, eh... Va a ver a su hermana mayor, la cual no ha rejuvenecido, y toca con ella, ¿no? Lo cual es el único recuerdo que tiene de su mente antigua, ¿no? Ver como su hermana aún recuerda el piano, y las dos lo tocaban juntos, es hermoso. Pero lo mejor es que, eh, es el final, porque, eh... El abuelo tiene que dejarla sola, porque tiene que trabajar, ¿no? Y la tía empieza a quejarse de él. Como, ¡Ay, cómo puede dejarme sola! Yo aún no lo amo, no he recuperado los recuerdos... Todo punto negativo, punto negativo. Pero lo que no para decir es que, ¿por qué me importa? Si no me importa, ¿por qué me está importando? Es ahí cuando te das cuenta de que está enamorada ya otra vez. Es, no te das cuenta de lo que tienes, acabo pierdes, ¿no? Cuando no está con el abuelo, cuando se siente incómoda, insegura, no está bien. Y claro, ¡EL PODER DEL AMOR! Recupera el reloj. Gigiisi. Es un capítulo redondo, la verdad. El mejor ocito, sinceramente. ¿De capítulo global? Sí, creo que es mejor. Pero bueno, luego tenemos el capítulo en el cual por fin se dan en su luna de miel, se van con los nietos, a la playa... Y bueno, pues, tengo que decir la verdad. O sea, no hay fanservice de la abuela, pero sí hay fanservice de la nieta, por alguna extraña razón. La nieta que tiene que ir en secundaria... Tiene cuerpo... Sí, sí, tiene un cuerpo de secundaria perfecto. Sí, para nada es Japón, siendo Japón. No sé. No sé qué ha tirado la niña, pero bueno. Eh... Digamos que... ha sacado los genes de la abuela. Sí. A ver, luego aparece... ¡Este mongólico niño asqueroso! Lo odio. Y pega una de baby con piedras. Sí. ¿Dónde está el capítulo de la playa? Coño, pero... Ay, que no, es que es el 7. Coño. Es el 7, sí. Eh... Es el capítulo de la playa. Hacen las aguas termales, ¿no? Y es divertido porque literalmente el abuelo quería tener una noche de sexo, pero se duerme. Se cabrea la abuela, ¿no? Y el abuelo empieza a soñar con la neta de la abuela, el cual golpea el reloj y vemos a un abuelo mamadísimo en la playa. No está. Aquí. A ver... Eh... La abuela no hace fanservice ninguno, pero la hija... Eh... La nieta... Le hacen fanservice. Sí. La abuela no. Porque... ¡Ay, no! ¡Qué pecaminoso! Sí. Cosas. 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 Y bueno, eh... Bla, bla, bla. Por fin tienen el baño juntos. Eh... Tranquilos. Van a hacer un poco de paseo. Piden deseos en un árbol de mágico. Y vemos como ya la tía está como... ¡Te voy a violar! Pero le da un besito nada más. Porque... Japón. Así que después de cumplir su sueño de luna miel, ¿no? Eh... Tenemos un capítulo en el cual, pues... Por alguna razón, no son los únicos que tienen la manzana dorada, no. Hay otro random que se encontró la... Sundere. ¿No? Se encontró la Sundere a un tío que está estudiando. Y le cuenta hasta que su padre se ha rejuvenecido también. Se los llevan y las mujeres pelean para ver quién tiene el pito más grande. ¡No! ¡Oku! ¡No! ¡Vegeta! Y el viejo random les cae a la puta boca con el mejor clip de la serie. Y lo pondré. El capítulo 1, básicamente, es el capítulo más hermoso de todos, pero es solo una cena, por desgracia. No es como el otro, que he dicho que este capítulo era perfecto. No, este capítulo es solo un rancenano. Bla, 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 bla. Ellos comienzan a hacer un manzano. La parejita, ¿no? De adolescentes. Ahí todo bonito, todo kawaii. Eh... Mientras, eh... Tenemos el capítulo de festival, ¿no? El Hanabi, Yukata y toda esta mierda. Él se escapa para estar con su mujer y, eh... Aquí nos cuentan lo triste. Que después de hacer toda esta mierda, ¿no? De festival, de jugar juntos y toda esta mierda, ¿no? No cuentan de que el amor es muy jodido porque uno se irá antes que el otro. Lo más duro del amor de un matrimonio es que uno se quedará solo. Y la abuela siempre estuvo enferma, así que le quedan 7 días de vida. No. Pero, eh... Le pido otra vez un favor a Dios, ¿no? Porque no ha hecho suficientes. Se encuentra con la diosa y le dice... ¡Oye! ¡Copa! ¿Te importa... Quitar mi vida y dársela a ella? Ahí, equitativamente, eh... ¿Tú guay? Ahí dice... ¡Vale, puta madre! Y sí. Por igual, ya sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Por acaso, no queda más esto. Aquí lo de la... Bueno, aquí también tenemos lo de un pequeño indicio, ¿no? Aquí el... El tío le cuenta la leyenda de que una pareja murió en un árbol y salieron los frutos dorados. Las manzanas doradas. Es como un... ¡Vale! Me apoyaste al final. Sigue, sigue. Sigue. Y si no me creéis, literalmente lo he dicho cuando estaba viéndolo. La misera de clip. Y bueno, el 10... ¿Qué coño era? ¿Halloween? Tenemos un capítulo en el cual se hallowinean. Una referencia en Italdi, porque es obligatorio en animes. Obviamente. Si la referencia en Italdi no es un buen anime. Un capítulo en el cual... Tenemos abuelas tácticas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y el capítulo del... El evento sentón curativo. Como dije. Y nada, pasa todo esto, ¿no? Fallan aquí. También vemos como a la abuela le trae gente a los trenes. Como es el puto amo en la nieve. Y como se calienta el viejo. Por ver a la mujer trabajando. Y el último capítulo... No. Tenemos el final. Es fin de año, ¿no? Celebran todos. Todos celebran aquí. Con navidad. Con fin de año. Con las viejas. Con los abuelos. Todos celebrando. Que bla, bla, bla. Y cuando están trabajando con los nietos, ¿no? Sencillamente se sientan a un manzano. Se tumban. Y de repente se duermen. Y... Pues... Tenemos que creer que se murieron. Y me hace mucha gracia. Porque hacen ver de forma... ¿Sabes qué? Pondré el clip. Pondré el clip para que entendáis... Es que es muy gracioso. Porque dije. ¡Ah! Se mueren. Mientras los dos están trabajando. Y es como... Lo corta antes de que... La niña tengamos su reacción. De cómo ver a sus dos abuelos muertos. Y luego la última escena es ver a la pareja, ¿no? De los niños. 50 años en el futuro. Que nos quieren hacer creer que siguen trabajando en el campo. En vez de robots. Y... He encontrado la manzana dorada para chingar como conejos. Da like. Y... 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 Y...